Entonces mi pregunta es, ante una eventual firma del acuerdo y que esperamos que así sea, ¿qué tan preparados estamos los colombianos para de verdad recibir a estas personas que van a dejar el conflicto? Y yo quiero invitar a la sociedad en general, y pues lo digo en este espacio porque andan en el departamento de Nariño y porque es la oficina que lidera en este momento y es, ¿cuál es el costo de la paz? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Todos queremos paz, todos hablamos de que queremos que nuestros hijos vivan en paz, Yo desde que nací viví en un país en guerra, y yo me sueño vivir en un país en paz, que mis hijos pudieran vivir en un país en paz. No conozco la paz, o sea, quisiera a veces preguntarme, ¿cómo sería Colombia con paz? Porque no la he vivido. Y allí es donde la pregunta y se las pongo a ustedes. Gracias. 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 Gracias.